Y para concluir con la presentación del elenco estelar del Rostro de la Venganza es una cara también conocida aquí en Telemundo un hombre muy querido por todos, sobre todo por las mujeres él es el primer protagonista, hace su primer protagónico aquí con nosotros en Telemundo lo hemos visto en La Casa de Alado también lo vimos en otras producciones de Telemundo y ahora sí, llega para deleitarnos con su presencia David Chocarro Hola, buenos días Gracias por venir a comer con nosotros Quisimos ver cuál era el más alto y creo que las chicas van ganando sobre todo por los tacones Pues antes que nada, bienvenidos a Los Cuatro a Los Ángeles a las chicas a las chicas o sea, no lo llevo nunca fui a mismo no te preocupes, que ahorita más de uno se va a juntar a llevarte bueno, pues bienvenidos nuevamente a Los Ángeles una ciudad que sin duda pues los quiere bastante son caras reconocidas que siempre han estado aquí con nosotros con la promoción de estas nuestras novelas de Telemundo y bueno, antes que nada queremos conocer un poquito de su personaje y voy a comenzar con el señor que nunca ha ido a Disney o sea, utilizando un personaje muy interesante es el señor Alvarado